Música Ha visto otro partido, es un desastre Un desastre, es un desastre Pero que le queda por decir Si, que ha hablado, que ha dicho No hay nada que justificar A mi lo que no me gusta es que me suban al columpio Y que me digan cosas que no son ciertas Y yo no he visto 5 contraataques En el primer tiempo, en ningún momento Lo que tendría que haber dicho, hemos jugado con un equipo Que es abiertamente superior a nosotros No estoy engañando a nadie, no estoy faltando El respeto a nadie, es el campeón del mundo Que ha jugado con local y con Messi Pero ayer dijo previo al partido Que Argentina era super y largamente Es verdad, eso es lo que dijo Pero ahora ha visto otro partido Está tan cerca De Uruguay que se vaya Y ahí se queda nomás ¿Y qué ganamos si se va el señor? Si ganamos, nada ¿Y entonces para qué se vaya? No entiendo Pero ¿qué hace acá ya? No, pero espérate pues Háblame claro ¿Tú quieres que lo voten sin saber a quién vas a poner? Sin saber un plan O sea, ahí está pues la improvisación No es improvisación Porque otras elecciones cambiaron Ahí está Paraguay No, perdón El señor acertó Perdón Pero no ha pasado eso en el Perú ¿Para qué lo vas a votar a Fossati? ¿Para poner otro náufrago? Hermanito ¿Para Paraguay tiene jugadores o no tiene jugadores? Está en Renovó Paraguay ¿Renovó? Sí, sí, sí ¿A qué ha sacado nuevos jugadores? Nuevos jugadores Nuevos jugadores Tú dices que hay que votar a Fossati Para que quede claro ¿Y a quién pones? Los resultados No, perdón ¿A quién pongo a Chemo? A Chemo Para seis partidos Porque no falta más Corre ¿Y a Chemo se viera a quemar para seis partidos? Es eso ya pues ¿Cómo que ya pues? ¿Qué cosa? Pero si ya estamos eliminados Pero ¿y por qué Chemo del Solar se tiene que quemar, hermano? Julio César Uribe Que se quemen ¿Qué importa? Ah, vale Pero si estamos eliminados ¿Para qué vas a poner a un entrenador de prestigio? Ya, entonces Que se quede Fossati Hasta el final Pero, E.L. Halder ¿Para qué una persona de prestigio Va a tomar una selección? Si ya lo de Fossati era riesgoso por estar último ¿Qué persona de prestigio de verdad Va a venir a cobrar un sueldo Sabiendo que vas a perder Pero de repente has eliminado No es serio Lo sensato es Contratar a un técnico Por lo que queda del proceso Más la siguiente eliminatoria Eso es lo que queda No está en condiciones La federación Pero en el fútbol Por todo lo que hoy día ha salido Lozano ¿Es cierto? Y vamos a ver si sigue Su proceso y tal No está en condiciones En estas circunstancias Contratar a un entrenador Para cinco años Eso está mal Ha dicho que la federación Este es azul Pero No se trata de tener plata Hermano Porque tienes plata No es de tontería Y contratar un técnico Por ocho meses Está bien No, que se quede Fossati hasta el final Hermano Y punto Que se come el muerto Él sabía lo que se está exponiendo Es un señor mayor Hermano Que se coman Sus seis partidos Con dignidad Que cobren sus servicios En su casa ¿Qué vas a hacer? Pero seguir equivocándote Y seguir marraneando Al fútbol peruano Vendiendo humo por las puras No me parece Pero en fin Ha sido usted Muy amable Hidálogo Mi querido Alejandro Somos dos contra vos Gracias a ti Toda la vida Lo dejamos hablar Con la chica De Corónica del Parque Gracias